Acaba de llegar una noticia que está paralizándolo todo este domingo 9 de junio, pues se revela una decisión contundente e impactante del mismísimo rey Carlos III de Inglaterra y su hijo el príncipe Guillermo, que tiene que ver y está totalmente vinculada con el futuro de los príncipes George Charlotte y Luis, hijos de Kate Middleton, por supuesto con su esposo el príncipe de Gales, el príncipe Guillermo. A tal efecto entonces quiero que analicemos qué fue lo que sucedió, pues te digo, la cosa está movida. Primero te pido por favor como siempre un me gusta grandote, este vídeo que llega de ultimísimo momento también, que presione el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno lo ha clickeado para que todos nuestros contenidos te lleguen a ti de primera mano y que me digas acá abajo porfa en el cuadro de comentarios qué piensas, qué opinas sobre la unión de rey Carlos III y el príncipe Guillermo, pues yo en lo particular he notado como a lo largo del tiempo, después de que rey Carlos III asume, la decisión de contarle al mundo que está padeciendo cáncer y que se está sometiendo a un proceso duro por el tratamiento del mismo, hemos notado como ha delegado algunas funciones magisteriales principales en su hijo mayor, heredero al trono, el príncipe Guillermo. Ahora, en estos días notamos como uno de los eventos más importantes de la realeza inglesa que es el día D en Normandía, el príncipe Guillermo toma la batuta de ciertos aspectos centrales del evento sin ser él quien llevar a la jefatura, pues ésta siempre la ha tenido el rey Carlos. En paralelo notamos como este mismo domingo, porque fíjate cómo hemos ido con todas estas fechas, con todos estos eventos consecutivos, ahora llegamos a hoy 9 de junio y notamos como este domingo se les ve juntos acudiendo a la catedral de San Jorge para el acostumbrado servicio religioso dominical, en donde pocas veces hemos visto al príncipe Guillermo acompañando a su padre, pero ésta ha sido una de esas ocasiones, en donde otra vez se les ve juntos, se les ve compartir confianza y al final de dicho evento han decidido entonces hablar a Vox Populis sobre lo que será el futuro de los príncipes George, Charlotte y Luis, aseverando que los tres príncipes llevan consigo el peso y la responsabilidad de que cada uno al final está en la línea sucesoral al trono inglés. En paralelo han dejado claro que la figura de Kate Middleton es primordial en su crianza y en su formación y en paralelo han denotado muchísima preocupación porque ven como en algunos medios de comunicación se habla sobre la salud de Kate como cualquier cosa. No se dan cuenta según el príncipe Guillermo que todo lo que se dice sobre Kate repercute directamente en la salud emocional de sus tres hijos. Obviamente no viven en burbujas, no viven aislados del mundo y tienen contacto con todos los medios de comunicación a través de la televisión, tablets y smartphones. Momentos entonces donde el príncipe Guillermo ha aprovechado este domingo para pedir calma y tolerancia a los medios de comunicación y sobre todo respeto por sus hijos. Una decisión contundente mediante la cual el futuro rey de Inglaterra denota la gran preocupación por sus hijos y a su vez la gran confianza de que Kate va a mejorar. Fíjate que hoy los de Fox News revelaron que Kate ya está saliendo de casa, se le ha visto según estos medios de comunicación visitar a familiares cercanos y amigos. Por lo tanto hay mucha mucha tela que cortar amigas, amigos el 15 de junio está a la vuelta de la esquina y es cuando posiblemente la volvamos a ver. Por eso quiero pedirte por favor que acá abajo el cuadro de comentarios dejemos bonitos mensajes para Kate Middleton y sobre todas las cosas promoviendo el respeto para su salud en función también de apoyar la formación de sus hijos y la estabilidad emocional que ha nombrado tanto el día de hoy el príncipe Guillermo. Vamos todos a expresarnos acá abajo en el cuadro de comentarios, darle un me gusta grandote a este vídeo, mantenernos súper pendientes que en los próximos momentos se viene lo mejor de lo mejor a este, tu canal de siempre, informativo es real. Gracias por ver el video.